Brawl Star ha introducido un nuevo modo competitivo Yo nunca he jugado competitivo Así que me he propuesto jugar y aprender durante 10 días Para ver cuál es el máximo rango que alcanzo Antes de que acabara la temporada Y esto empieza así Me pongo manos a la obra Probando y testeando cómo funciona este nuevo modo para mí Del competitivo de Brawl Star Me pareció cuanto menos curioso Que para poder jugar competitivo Necesitabas personajes con un nivel de fuerza mínimo 9 Lo que no fue un problema Porque siempre he sido un viciado de Brawl Star Y tenía unos 10-12 personajes Al principio no fue muy complicado Entender el planteamiento Y fue realmente divertido ¿Vale? Voy ¿Vale? Con tranquilidad Me lo llevo y me voy Y me desaparezco Cada jugador controla un personaje diferente Que se va escogiendo por turnos Hasta ahí, perfecto Y subí de bronce a plata sin darme cuenta Echando unas partiditas de chill Aquí es cuando ya se empezó a poner un poquito complicado Y vinieron los primeros problemas Y es que pasé de jugar todo el rato con Bo Mi personaje de confianza A tener que empezar a pensar Que voy a jugar en cada modo y en cada mapa Tuve que salir de mi zona de confort Y probar nuevos personajes Así que vamos a coger a una Penny Que también me favorece bastante a la hora de jugar Me agrada Y vamos a ver qué tal Penny en Atraco Spike en Ballon Brawl O Edgar en Noqueo Lo que admito que no fue muy buena idea No había practicado con ninguno Y me pongo a jugarlo en competitivo ¡Mátalo! Tío, de verdad No vamos a ganar He ganado todas y ahora voy a perder todas Pero me fue dando la experiencia necesaria Para llegar a Plata 3 Y empezar a ver la luz de oro Más allá del túnel Aquí me uní a probar y jugar Con amigos y creadores A ver si se hacía más sencillo subir de rango Y no sé si es más fácil o no la respuesta Pero más divertido seguro Entre ellos jugué con Infi Y subí a rango de oro Más rápido de lo que pensé De nuevo volvía a mis brawlers de confianza Y con poca práctica Pero practicando Som, som Es nuestra oportunidad Infi Infi Aquí es cuando me doy cuenta De que realmente tener los brawlers al máximo Saber cuál escoger en cada modo Era cada vez más importante Incluso alguna vez me envalentoné Intenté con algún piqueíto travieso como Surge Que, spoiler No acabó muy bien, la verdad Ay, Dios La que me ha hecho Es que el león de cerca hace mucho daño, tío Sí Y encima nuestro león era malísimo A estas alturas En el fondo Empecé a ver Cuáles eran los dos brawlers Que más quería jugar Y por supuesto Mejor se me daban Aún así me he encontrado el problema De que muchos brawlers enemigos Eran demasiado fuertes En algunos modos Por ejemplo Frankie En balón brawl Me parecía demasiado fuerte O Dynamite En noqueo o atraco No tenía nada que hacer contra ellos Oro 2 llegó también sin darme mucha cuenta Y admito que con bastante disfrute Eso de ir abriendo star drops especiales del competitivo En la que me dieron alguna que otra skin ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡Diu! ¿Y esta skin? Entonces me decido poner serio Y ponerme un overlay top de pro Que no sirve de nada Pero me hacía parecer mucho más pro Fui intentando especializarme con Bo En todos los modos posibles Aunque seguía cayendo en la tentación De algún Edgar en balón brawl Alguna Penny en atraco Se puso muy cuesta arriba aquí Y vi que cuando jugaba con Bo Jugaba muchísimo mejor Se notaba que era con el que más practicaba Tenía que aprovecharlo Pero claro No iba a jugar todos los modos con Bo ¿No? ¿No? ¿O sí? Y así alcanzamos Oro 3 ¡Aoro 3 mi gente! Y empiezo a rozar diamante No me lo estaba creyendo Creía de verdad Que no íbamos a alcanzar diamante En ningún momento Jugando fuera y dentro de cámara Llegué a mi partida clasificatoria Para diamante Y no iba a subir con otro Que no fuera Bo Bo me daría la oportunidad Y fue una partida de atrapajemas Muy, muy intensa Vale Cuidadito aquí Cuidadito aquí Ay no he podido recargar La última He quedado a nada Vale Cuidado No Por favor matarlo Por favor matarlo Saqueo Si se queda 4 de vida Y se va Yo me voy eh Que no quisiera yo decir Que fue gracias a las skills Todopoderosas de Bo Pero un 7-2 en atrapajemas Que nos permitió llegar a diamante 1 Aquí llegó el verdadero reto Y lo que haría que las partidas Se volvieran muchísimo más duras Aunque no entendía mucho Tenía la oportunidad Ahora sí en cada partida De bloquear un Brawler Cada jugador Para no jugar contra él O ser escogido Así que nada Yo siempre bloqueaba a los mismos Lauri y Larry Que estaban bastante fuertes en aquel momento Frankie o Edgar En modos como Ballon Brawl O Dynamite Que de verdad es mi némesis Y me parecía bastante fuerte ¿Que qué me escogía yo? Bueno Aquí pasé de verdad Un modo de locura Solo con Bo Daba igual el modo Excepto Ballon Brawl Admito Que de todas maneras Había que ver la partida Pero Bo Me daba la seguridad El control El daño Era todopoderoso Y yo le digo Cuidadito con la mina Pum Pum Increíble ¿Cómo estoy ¿Cómo estoy jugando? Dios mío Pero no seré yo aquí Que me ha quemado Es que mira esas minas Papu Nada Una verdadera locura Jugar con este personaje Y yo voy a ir Voy a ir disparando ¿Vale? Porque tú Tienes una manía muy mala Y no No te fijas en las minas Mi amigo No te fijas en las minas Y cuando gano Mi primera partida De diamante Veo que no la he ganado En realidad Ahora una partida Completa Es ganar dos veces En el mismo modo No sé si soy Fan realmente De esto Pero sin duda Está hecho Para demostrar Que la partida Que has ganado No ha sido Pura suerte Así que Me toca ponerme Las pilas Muy Muy mucho Aunque bueno Mi primer arranque De diamante Ganada Pero el resto De las primeras partidas De diamante 1 Eran muy intensas Y había demasiado Balón Brawl Lo admito De verdad No me gusta nada Balón Brawl Pero me permitió Volverme De verdad Un verdadero loco De nuestro arquero Favorito Ya mencionado Bo Durante los siguientes días Mi cabeza No permitía La idea Que no fuera Jugar con algo Que no fuera Bo Mi confianza Era tan plena Que dije Mira hasta que no suba Diamante 2 Me da igual el modo Atraco Balón Brawl Zona restringida Noqueo Zona restringida Admito que es de mis favoritas Porque bueno Mi táctica Es minas por todos lados En el centro En tu área Lanzar las minas No temo a nada He lanzado las 3 Esquiva Esquiva Daban partidas realmente Muy muy tops Una partida tras otra Llegamos a diamante 2 Aunque creo que ha sido La etapa más dura De todo este competitivo Ya que aquí me di cuenta Que perdiendo Más de la cuenta Podías bajar de rango Y estuve un par de días En la cuerda floja De diamante 1 Y diamante 2 Pero si quería Poder subir No podía depender Solo de mi arquero De confianza legendario Así que Un nuevo brawler Entra a escena Cordelius La verdad que Sus habilidades Me parecieron muy chulas Brutales Y lo subí Al máximo Nivel De fuerza Sin pensármelo Ya tenía dos personajes Que mineaba Bastante bien Que los controlaba Y de verdad Los conocía bien Como si fueran Mis hermanos Y eso me daba Confianza Para poder Controlar bien Ese nivel De diamante 2 Aquí tuve dudas De si realmente Podría llegar a subir Más rango Era mi primerita vez Pero No nos rendimos En este canal Y ya vamos Camino A los 10 Días jugando De verdad Para ser mi primera vez No estaba nada mal Dejarlo en diamante Pero el orgullo Brawler Me lo impedía Así que nada De cabeza A jugar En mis últimas 24 horas Hasta Conseguir Lastimosamente Fuera de cámara Diamante 3 Como lo estáis Viendo Nos han dado Un marquito Espectacular Para presumir Tu diamantito 3 Y no te engañaré Si te digo Que No me he quedado Con las ganitas De ese rango Mítico El cual Estábamos rozando ¿Qué me dices? ¿Crees que en esta nueva temporada Puedo llegar Más allá de rango 3 de diamante? Tengo que agradecerte Si has llegado Aquí Por acompañarme En esta aventura De subir Rango En 10 días Ha sido una locura Pero muy Muy divertido Y eh Soy un maestro de Vogue Uno Uno pa' uno Deja tu like Tu opinión Y tu holy moly En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye